La Junta de la República La Junta se plantea un año más, pero especialmente en estas circunstancias, expresar su decidido apoyo al sector turístico para afrontar juntos esta coyuntura. Va a servir para presentar ese nuevo plan de marketing turístico y la nueva campaña de promoción y de publicidad de Castilla y León como destino turístico, que a mí me parece que va muy bien orientada porque es novedosa, pero es complementaria de lo que venimos haciendo en los últimos años y que pretende presentar a Castilla y León como el museo más grande del mundo y un museo que está vivo. Gracias. 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 Gracias.